Se está terminando el año, pero todavía queda mucho por hacer en la ciudad. Estos son los recomendados de En Casa No Me Quedo para esta semana. El Centro Cultural Recoleta presenta La Persistencia del Deseo, una exhibición antológica del artista Jorge de Mirjian, que hace foco en sus trabajos realizados del 2008 hasta el 2014. La muestra está compuesta por 60 obras, hechas en su mayoría en óleo y acrílico sobre tela. Luca, el sonido y la furia, es la muestra de homenaje dedicada a Luca Prodan, líder de sumo, que se inauguró en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. En este mes se cumplen 27 años de su fallecimiento y vas a poder recordarlo si vas de martes a domingo, de 14 a 19 horas. Catupecu Machu regresa al escenario de Vorterix. La banda liderada por Fernando Ruiz Díaz estará dando un recital en vivo el 26 de diciembre para despedir el año con todos sus fanáticos. No te quedes en casa y salí a disfrutar de todo lo que la ciudad te ofrece en este fin de año. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo en el canal de la ciudad. En Casa No Me Quedo en el canal de la ciudad.